Impulsan obras como parte del proceso inversionista del país, pero han estado presentes en el enfrentamiento a la pandemia, sobre todo en los momentos más críticos para Cienfuegos. A la vez, una buena parte de ellos potencia el movimiento productivo Tú También Puedes, con el fin de mantener el balance alimentario de los trabajadores y como estrategia para garantizar esa soberanía. En fecha significativa para este gremio, se estimularon a varios trabajadores con permanencia por 35 y 50 años en el sector. Por su parte, mereció reconocimiento por la obra de la vida Juan José Medina Cruz. Trabajé muchos años como director técnico en empresa y sobre todo, una de las cosas que más me orgullo, me da, es el desarrollo del prefabricado y sobre todo en las plantas que hicimos en un periodo, en la década del 80, para que las mismas obtuvieran su mayor calidad, su mayor producción y eso en realidad siempre lo recuerdo con mucho orgullo y vaya con mucho placer. A propuesta del Buró Provincial de la CTC, otros fueron merecedores de la distinción Armando Mestre Martínez por el desempeño durante 20 y 25 años en la construcción. Mientras, se reconocieron a varias entidades por sus aportes al desarrollo del territorio, de manera especial a la empresa de servicios a trabajadores. En tanto, se entregó el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad, instituido por el Minsat y el Sindicato de la Salud a la Villa Las Palmeras. Es un compromiso de continuar brindando servicios de excelencia o acercarnos a lo más perfecto posible, en el bienestar del constructor, de que se sientan satisfechos, el constructor, la familia, pero también todo lo que hemos hecho en función de la comunidad en toda esta etapa difícil de la pandemia, con el centro de aislamiento nuestro, con el lavatín que aseguró todos los servicios a los centros de aislamiento en Cienfuegos. No solamente el lavado, sino también la transportación de toda esa ropa, contaminar y ya después higiénica, limpia, lista para nuevamente prestar los servicios, pero también los insumos a los médicos, las batas sanitarias, toda esa ropa muy necesaria en la prestación de los servicios, nosotros la aseguramos en toda esta etapa tan difícil que vivió nuestro territorio y nuestro país. El director del grupo coordinador de los de construcción y montaje transmitió el mensaje del titular del ramo René Mesa Villafaña y además se agasajó el aniversario 49 de constituido el sindicato de este sector en Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.